Esta es una rita, ¿verdad? En la temperatura, ¿verdad? ¡Aplausos! Cada vez que yo te veo Y no me importa en donde sea Se me quieren dar los ojos Por tu belleza Y hasta pierdo el control Quisiera enamorarte Y decirte que te quiero Pero todavía no lo he logrado No, 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 no lo he logrado Quisiera yo estar contigo Pero el mismo miedo no me vea, no No sé qué pasa contigo Pregúntale a Licio Que pierdo estar con tu rol ¿Verdad? ¿Verdad? Todo el mundo va a hacer Ahora todo el mundo Haciendo el chorizo Y que se suba de acá Que se suba esa temperatura La temperatura Sube, sube Sube la temperatura Me estoy queriendo en mi lesión Y eso sí No lo sabes La temperatura Sube, sube Sube la temperatura Pero ya me cansé Vete para allá Me descarre con un sedato La temperatura Sube, sube Sube la temperatura Sube la temperatura Sube, sube Sube, sube Sube la temperatura La temperatura Sube, sube Sube la temperatura Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Lo canto, unión con 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 Lo canto